Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Anabella, baile y todo le hacen coro, te dejo marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo, besoro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 calienteaste en la nevera. Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica, más chica Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Baila y todos le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera ¡Chica! ¡Gracias!